qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso les traigo un pequeño tutorial de cómo utilizar el nightbot para su stream en twitch lo que vamos a hacer es crear un comando crear timers y que el comando saluda a la gente cuando entra en nuestro directo vamos con el vídeo bien ahora vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar la página nightbot.tv esta es la página oficial de este bot así que vamos ahí bien una vez acá van a escribir la palabra nightbot si le van a dar a buscar en mi caso veo que está en la primera opción le damos clic izquierdo esperamos que cargue dice iniciar sesión en este caso en mi caso por ejemplo yo inicio sesión con mi cuenta de twitch para vincular este bot a twitch bien en la parte derecha azul nos va a aparecer en la parte derecha arriba en azul nos va a aparecer yo in channel le damos clic izquierdo esperamos que cargue y nos va a dar un comando que debemos copiar y pegar en nuestro chat de twitch le damos copiar clic derecho copiar abrimos una nueva pestaña y iremos a nuestro canal de twitch cada uno buscará el canal voy a poner canal vamos a la foto de perfil a la derecha arriba buscamos canal inicio acerca de calendario vídeos y chat le damos clic izquierdo y en nuestro chat clic izquierdo y pegamos ese comando pleca mod espacio nightbot le damos enviar y esto lo que va a hacer es darle el permiso de moderador a este bot para que interactúe en nuestro chat bien volvemos al nightbot dashboard una vez hecho esto podemos crear un comando o utilizar solamente los que están default en default tenemos varios comandos que les recomiendo que no los desmarquen la verdad que son todos bastante utilizables si quieren crear uno van a custom van a la parte donde dice add command derecha el icono azul le dan clic izquierdo en la parte de arriba donde dice command escriben exclamación y por ejemplo vamos a crear el comando de instagram entonces colocamos la palabra instagram puede ser en minúscula pues en mayúscula instagram en la parte de abajo vamos a escribir un mensaje te invito a seguirme por ejemplo y que hacemos hablamos center para que nos marque en la parte de abajo y colocaremos el link de nuestro instagram en mi caso lo voy a buscar en una pestaña aparte buscaré mi instagram para copiar el link de mi perfil en este caso voy a mi perfil me aparece la url aquí arriba la marco clic izquierdo copio vuelvo al nightbot y en la parte de abajo clic derecho y pego en este caso que hará de esta manera si en este caso también lo que podemos hacer es el nivel son la gente que puede utilizar este comando que puede ser todo el mundo puede ser moderadores vivos regulares y gente que ustedes quieran no suscriptores etcétera les recomiendo que en este caso pongan todo el mundo acá el cooldown significa que cada 5 segundos se puede utilizar este comando yo por lo general les recomiendo que lo suban a 10 le dan submit y ya está creado este comando ahora también lo que podemos hacer es crear un comando timers este comando lo que hace es aparecer en el chat cierta en cierto tiempo que nosotros le digamos que aparezca y pueden aparecer links de nuestras redes sociales pueden aparecer mensajes salvando a la gente etcétera eso ya es la imaginación de cada uno les voy a dar un ejemplo como hicimos anteriormente vamos a crear un comando en este caso ponemos en el signo at clic izquierdo le damos un nombre a este timer vamos a poner polo en la parte de mensaje le vamos a poner no te olvides no te olvides de dejar perdón dejar dejar tu polo estoy medio incómodo perdón por mi escritura y le vamos a poner un intervalo que esto aparezca cada cinco minutos que es el mínimo el chat de líneas si quiero que aparezca si alguien escribe alrededor de cuatro veces no en alias no ponemos nada y le damos submit como podrán ver buscamos follow este comando timers está aquí y me aparece en el nivel que ya está activado si lo quieres activar dice el ven si lo quieren editar edit y así es como pueden crear diferentes comandos timers para que ustedes no estén escribiendo en el chat a cada rato un comando para que se active esto lo que va a hacer es que ustedes se dediquen solamente a leer el chat o a jugar en un shooter es lo que tienen concentrado en su juego les hace un poquito más fácil este el stream también les recomiendo crear un comando en el cual salud de la gente volvemos a comandos custom vamos a at comandos en la parte de derecha azul y escribimos el comando exclamación hola no importa que sea mayúscula o minúscula entonces el mensaje cada vez que alguien escriba hola en el chat el bot estará recibiendo a esa persona y ustedes le dirán que diga que quieren que diga perdón hola gracias por pasarte por ejemplo el nivel es every one every one si cool down 5 minutos si eso está perfecto porque cada vez que alguien aparezca lo va a saludar le damos submit en este caso me dice que el comando ya existe por eso no me lo acepta así que lo voy a cancelar porque lo tengo acá ya lo tengo realizado vamos a la prueba en el chat nuestro voy a escribir simplemente hola sin signo exclamación y van a ver que el chat automáticamente me está saludando bien como ustedes pueden saber el live bot tiene diferentes opciones también tiene spam protection esto significa que nos puede bloquear a la gente que se exceda en emotes si o se exceda en mayúsculas perdón excess caps se exceda mayúsculas se exceda en emotes alguien que pase un link por ejemplo eso también está muy muy bueno para ayudarnos a que la gente no haga spam este innecesario en nuestro canal y que sea invasivo tenemos también blacklist palabras lista negra esto lo pueden editar también perdón me equivoqué opciones si ustedes pueden editar esto la parte de lista si quieren que alguna palabra en particular la gente cuando la escriba el bot automáticamente la silencia y la bane si por ejemplo vamos a hacer una palabra que es muy común la gente diga que no está bueno negro black le ponemos que esa persona que escriba ese esta esa palabra tenga un time out que tenga un silencio en el directo por unos segundos el time out que es de original es de 600 segundos que está muy bien para que la persona entienda que hizo algo mal esto lo pude solamente sacar o quitar un moderador no no perdón excel y usar level es lo que está diciendo es que un moderador puede colocar esa palabra y no va a ser terminado entonces le voy a poner a ver igual no perdón vive su casa está un suscriptor por ejemplo le damos submit y ya tenemos salir esa palabra en la lista negra bien esto está muy bueno también lo pueden este editar como ustedes prefieran los links también no son los links que puse para que los elimine automáticamente si puse en opciones puse de youtube cualquier link que la gente coloque de youtube lo va a cancelar y le va a dar un time out a esa persona pueden poner no sé el link de spotify y eso depende de cada uno ahora vamos a hablar del son request como ya se lo mencioné el son request lo que hace es que la gente pueda colocar el comando exclamación sr dejar un espacio y pone el nombre de la canción que están llamando a la acción para que el bot lea un vídeo de youtube ahí les muestro cómo hacerlo estamos aquí de nuevo en la página de naibot en esta parte de sección izquierda donde dice son request en la sección de auto dj tiene que estar habilitado en este caso le va a aparecer en nivel para que lo activen muy bien ahí se activó en este caso tienen que dejar abierto esta página de auto dj para que funcione el naibot con su chat bien qué pasa vamos a ir voy a bajar el volumen para que no me tome el copyright vamos a la página nuestra de twitch nuestro chat exclamación sr que es la abreviación de son request espacio y el nombre de la canción o la banda que quieren escuchar en este caso por ejemplo vamos a hacer un ejemplo con nirvana le damos enter en el chat automáticamente el bot la voz lo reconoce y va a estar sonando en su directo la canción de nirvana o sea que la gente va a poder colocar canciones en su directo bien pueden ver que está activado si ustedes no quieren esta canción porque a veces la gente le pone canciones que no que no les gusta le dan siguiente y se cancela bien en la parte de abajo de auto dj esta playlist la playlist lo que hace es como su nombre lo dice que ustedes pueden crear una lista con diferentes canciones que quieren escuchar en el stream esto lo que va a hacer ustedes vienen acá a playlist le dan una vez que la crean le van a aparecer acá un botón de play y va a estar sonando en su directo eso sería todo en son request así que también le puedo contar a ver vimos spot protection timers give away give away significa que puedes hacer sorteos con este bot como el bot lee el chat lo que puede ustedes lo pueden configurar para vamos a poner en español para hacer un sorteo el sorteo puede ser para los mods para la gente que está constantemente en su chat para suscriptores y para todos los usuarios acá lo pueden ir configurando a su gusto pueden configurarlo también para que un moderador o un suscriptor tenga más ventaja sobre la gente y así esto es una herramienta la verdad que está muy muy buena este espero que les sepan sacar provecho si tienen alguna duda me pueden este dejar en los comentarios si les faltó si me faltó algo de explicarles y si no se pueden pasar por mi directo lunes miércoles y viernes a las 18 horas de argentina lo estaré esté ayudando ningún problema espero que les ha gustado el vídeo dejen un like y suscribanse